Hola, me llamo Jean-Louis Loé, soy el jefe de cocina del restaurante Las Barcas... ...nos encontramos hoy otra vez para realizar un plato... ...una sugerencia que tenemos fuera de la carta... ...y lo vamos a desarrollar con una serie de productos frescos... ...que nos han llegado en el día de hoy... ...como pueden ser los mejillones, tenemos unos mejillones gallegos... ...un tamaño bastante considerable... ...pescado del estrecho, tanto la gallineta como el del parvo... ...en esta ocasión lo que vamos a hacer es sacar un filete del parvo... ...y lo vamos a hacer a la plancha simplemente... ...empezaremos abriendo los mejillones... ...vamos en una olla lo que vamos a hacer... ...echar puerro y apio... ...una cantidad suficiente... ...y lo vamos a rehogar primero con un poquito de aceite de oliva virgen extra... ...pues una vez que tenemos el puerro y el apio un poquito rehogado... ...vamos a añadirle un poquito de manzanilla... ...y vamos a poner aproximadamente pues... ...como un dedo de agua... ...añadimos los mejillones... ...que los tenemos ya limpios... ...y lo volvemos a poner al fuego... ...tapado... ...a continuación vamos a proceder a preparar el puré de patata rústico... ...tenemos aquí unas... ...cuatro patatitas... ...que las tenemos ya brevemente cocidas... ...las pelamos, las troceamos y las echamos en un bol... ...le vamos a añadir también un diente de ajo... ...que hemos confitado con un poquito de aceite de oliva... ...y unos pimientos del piquillo que vamos a picar finamente... ...añadimos un poquito de... ...un poquito de sal... ...y un poquito de pimienta... ...un poquito de crema de leche... ...y perejil picado... ...todo esto lo vamos a mezclar... ...con un tenedor... ...aunque nos quede... ...no va a quedar muy fino... ...vamos a hacer un puré un poquito más rústico... ...bien... ...bueno, ya tenemos los... ...los mejillones... ...abiertos con su... ...con su poco de jugo que han soltado... ...el puerro y el apio... ...vamos a escurrirlo... ...y vamos a aprovechar el caldo... ...y el puerro y el apio... ...para hacer la salsa... ...ya tenemos los mejillones abiertos... ...le hemos dejado la media concha... ...como veis... ...la mayoría son de calibre... ...bastante... ...bastante grande... ...vale... ...el resto del jugo... ...con las verduras... ...con el puerro y el apio... ...lo vamos a poner otra vez al fuego... ...para que reduzca... ...mientras va reduciendo... ...el fumé que hemos sacado... ...con la cocción de los mejillones... ...vamos a ir dorando... ...la pieza de... ...derrape... ...vamos a ponerlo en una sartén muy caliente... ...eh... ...con un poquito de aceite de oliva... ...y primero lo pondremos por la parte de... ...dejaremos la piel hacia arriba... ...y lo pondremos por la parte de la carne... ...lo que queremos es darle un... ...un rustido... ...a la parte de la piel... ...que es la que pondremos... ...mirando hacia arriba después en el plato... ...en el momento que esté la sartén bastante caliente... ...echamos el pescado... ...la salsa... ...ya está... ...bastante reducida... ...lo que vamos a hacer... ...es añadirle un poquito de... ...de rousse blanco... ...¿bien?... ...para espesarla... ...y vamos a añadir también... ...un poquito... ...de crema de leche... ...ya tenemos la sartén bastante caliente... ...añadimos... ...un poquito de aceite de oliva... ...y el filete de paro... ...la salsa la tenemos ya... ...al punto que queremos... ...lo vamos a apagar... ...bueno ya lo tenemos dorado por una cara... ...vamos a darle la vuelta... ...para que esté la parte de la piel... ...que se dore ahora... ...y coja un buen... ...buen color... ...dorado... ...vamos a poner primero... ...hemos calentado el puré... ...y vamos a hacer una quenel... ...con el puré... ...a continuación... ...vamos a poner... ...dos mejillones... ...la pieza de paro... ...vamos a bañar con la... ...con la veluté que hemos hecho de... ...de mejillones... ...y vamos a terminar... ...decorando con un poquito de... ...de perejil... ...y este sería nuestro... ...nuestra recomendación de... ...del día de hoy... ...bueno después de haber hecho... ...el plato espectacular... ...que ha hecho nuestro chef... ...Juan Luis... ...vamos a presentar un poquito... ...lo que es la plantilla... ...de lo que es el restaurante Las Barcas... ...aquí a mi izquierda... ...tenemos a la barman nuestra... ...de la empresa... ...a Isamari... ...la persona de máxima confianza mía... ...cuando yo no estoy... ...es Paco... ...después tenemos al jefe de partida... ...a Raúl... ...muy conocido en la zona de Algeciras... ...a nuestra cocinera... ...Monic... ...como le gustan que la llamemos... ...y yo creo que es bien conocido... ...ya en todo el campo de Giraltar... ...y sobre todo en Algeciras... ...a nuestro gran chef... ...eh... ...Juan Luis... ...yo solamente deciros que... ...las puertas están abiertas como siempre... ...el restaurante Las Barcas... ...está cogiendo un auge inmenso... ...en el campo de Giraltar... ...ahora mismo tenemos más de 5.000 seguidores... ...en el Facebook... ...eh... ...os esperamos las comidas de empresa... ...tenemos bastantes comidas de empresa... ...de toda la zona del campo de Giraltar... ...sobre todo de Algeciras... ...y... ...aprovechar de... ...aprovechar para deciros... ...que tenemos menú desde 20 euros... ...hasta 55 euros... ...como siempre... ...os daremos... ...un cordial... ...bienvenida... ...y... ...la profesionalidad sobre todo... ...en lo que... ...distingue este negocio... ...es el trato familiar... ...y es el servicio calidad-precio... ...así que... ...os espero. .